Latino Gang Gang, Nio, AM Remix, Let's go Tú eres la número uno y como tú no hay dos, yeah Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro, yeah Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte traje Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos las nueve y terminamos a las diez AM, cuando la toque y arena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene AM, cuando la toque y arena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Cuando te conviene, viene No vayas pa' que conmigo entrenes Nunca falta un palo en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8, a eso de las nueve Allí le doy un 10,ّ por los ricos que se mueve Está haciendo calor, pero hacia abajo le llueve ¿Quiere que pa' mi cama me la lleve? La recogen la B8, a eso de las nueve Allí le doy un 10, por los ricos que se mueve Está haciendo calor, pero hacia abajo le llueve ¿Quiere que pa' mi cama me la lleve? AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Baby, pon la alarma, que por ti madrugo Si tienes trabajo, de la uni yo te ayudo Trata de picharte, pero no se pudo Tu novia es fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no se que, eh, eh Tranquila no lo de, eh Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Se culé artista, me avisa si quieres que lo maneje Que por ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Piché a to' y vámonos pa' mí con ojo Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te dio que no Salimos de noche y llegamos a AM Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se trepa y dice que ella se hizo nena Yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por la Montse Tú me das la vela y llevo antes de la once Salimos Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las doce AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Che, baby, man Mío Flow, love, movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Chao Mío Baracilla Chepa Jume Latino Gang, gang Mío J Balvin Llama Flow, love, movie Up Flow, love, movie, up El que tú haí, Galvón Che, claro Chepa Jume Lava Gracias por ver el video.